Hola que tal, la mona era yo Hola que tal, la mona soy yo y bienvenidos a un nuevo video Monitos y monitas de mi corazón El día de hoy como has leído abajo en el título Vamos a hacer el tag del año viejo o nuevo Cualquiera de los dos nombres Creo que son tags diferentes Pero en este momento no tengo las preguntas que son diferentes Así que voy a hacerlo porque mi amiga la perestroika lo hizo Y me pareció muy divertido Entonces antes de que acabe el año Este será el último video que vean en el 2018 Y con mi nuevo look Déjenme abajo en los comentarios que opinan Si aún no me sigues en mis redes sociales Por favor te invito a que lo hagas Porque haya pausa de primeras este nuevo look Y sin más preámbulos Empecemos con este video Primera pregunta ¿Lo mejor que te pasó en el 2018? Hay muchas cosas que marcaron mi vida Que me acuerdo perfectamente Y una de esas fue haber estado con mi team Arroba B2Rolo Por si no lo siguen Creo que fue una de las mejores cosas que me pasó Porque hice algo que era mi sueño Dar charlas en la feria del libro Tener contacto con las editoriales Y poder estar con amigos que amaran la lectura Conocer nuevas personas que amaran la lectura Para mí fue como un sueño Y fue una de las mejores cosas del 2018 Número 2 ¿Qué fue lo más feo que te pasó? Bueno, creo que las cosas feas que te pasan en la vida Son necesarias porque tienes que aprender algo de ellas Hay que sacarle el lado positivo a todo Este año tuve varias depresiones respecto a mis amigos Me di cuenta que estaba con personas negativas Personas que realmente no me querían en sus vidas Que no eran buenos amigos Y que ni siquiera me dieron la oportunidad De defenderme por alguna acción que haya hecho Que los haya ofendido, ¿de acuerdo? Y con eso me di cuenta también Que muchas de esas personas no eran amigos verdaderos También me di cuenta que había dejado a mis amigos verdaderos Por estas personas superficiales Mejor dicho, es como un enredo ahí De cuestiones de amistad Las personas más cercanas a mí estuvieron ahí Para apoyarme, para darme ánimo Para no dejarme derrumbar Y no lo hice O sea, yo me paré duro Y seguí caminando Y seguí derechito Porque al final entendí Que si las personas no deben estar ahí Es porque el destino te tiene preparadas cosas mejores Y porque a veces te está mostrando Que no son para ti Número 3 Canción que más te gustó en el 2018 Es una pregunta re difícil Porque yo soy como... Como que me gustan muchas canciones Pero para la rumba Para bailar Entonces Una de las canciones que más me gustó En el 2018 fue La Mona Rose Obviamente amigos Porque es súper rumbera Porque me encanta La Mona soy yo Pum, pum, pum Ya te miré Y me encantará la abuelo Oh, 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 oh Ya me cansé De tu risa y falso pelo Oh, 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 oh Te falta sol Tu piel es muy blanquita Métele más color Bueno amigos Amé mi canción Por supuesto De hecho Si no has escuchado esta canción Deberías Es una muy buena oportunidad Número 4 Logros del 2018 Yo tengo una lista de propósitos Creo que soy de las pocas personas Que anota sus propósitos Para el 2018 Y mira a ver si los cumplió Vamos a hacer este ejercicio juntos Estoy abriendo mi computador Porque ahí es donde tengo Los propósitos ¿Cuántos de estos propósitos cumplí? Yo voy a ser re sincera con ustedes Si no los cumplí les digo Propósitos del 2018 Llegar a 200 mil Cry in Spanish Creo que cuando hice esto Tenía como 60 mil O 80 mil suscriptores Bueno Estamos cerca de la meta Espero que nuestro 2019 Sea una de las cosas a cumplir Obviamente llegará a más de 200 mil Hacer la convivencia monita Check Amé la convivencia monita Fue tan especial Tan linda Si no sabes de lo que estoy hablando Abajo en la descripción Te voy a dejar el link del video Porque hice un video completo De la convivencia monita Aprender a bailar O sea no es que yo se ama la bailarina Solamente que yo quería entrar A un curso de baile profesional Y no lo logré Propósito para el 2019 Graduarme ¡Ah! Me gradué amigos Me gradué Oigan esto de escribir Es muy chévere Porque de verdad Si te ayudo un montón Amigos por fin Después de tanto tiempo Me gradué Y les debo esa story time Porque Me echaron de la universidad Viajar a lugares que no conozco Check Lo hice con mi novio Y fue lo más lindo y hermoso Del mundo Te amo novio Espero no arrepentirme de esto En el 2019 Ah mentira Ir al Club Media Fest Oigan no sabía que esto lo tenía como propósito Estaba implícito Ir como participante O ir como invitada Afortunadamente Tiago me llamó ese mismo día Dos horas antes del Club Media Fest Y me dijo Tengo boletas para ir ¿Quieres ir? Y fuimos Y la pasamos fenomenal La pasamos increíble Ustedes no saben lo mucho que amo Tiago Aparte recordamos La primera vez que estuvimos en el Club Media Fest Y fue hermoso Mantener mis amistades Verme más con ellos Irónicamente cumplí esta promesa Pero creo que no lo hice con los amigos que yo creía Sino con los amigos que tenía olvidados Fue lindo porque recordé como en verdad Son personas tan allegadas a mí Son personas tan bonitas Que por lo menos al año me estoy viendo con ellos dos veces al año Al menos O sea Uno dice como Pero eso es muy poquito Pero es que hay años en los que tú ni siquiera te ves con tu amigo Y por último Amigos Yo voy como propósito Es que Mantener el amor Y pues ahí seguimos juntos Listo No más Siguiente Bueno Antes de ir al siguiente Vamos a hacer otro logro Que no tengo aquí anotado Y no lo había escrito Y es que Tenemos la placa de los 100.000 suscriptores Está por allá Acá está Ahí está Esa es mi plaquita Ay Dios mío Descontrole esto Esa es mi plaquita de los 100.000 suscriptores Que también fue un logro súper lindo del 2018 Y también otro logro que no lo había escrito Pero que era algo que de verdad No solo yo Sino toda mi familia queríamos hacer Es trastearnos Vivimos en un barrio full peligroso En un barrio muy feo En un barrio que tú no puedes llegar después de las 6 de la tarde Porque peligro Y ahora vivimos en un barrio mucho más chévere En un barrio más lindo En una casa más bonita Como que el sector es lo mejor Entonces fue un propósito y un logro Que hicimos en el 2018 con mi familia Libro favorito del 2018 Dios mío Esta es una pregunta súper difícil Este año leí varios libros Uno de ellos fue El esplendor de las raíces Amigos yo de verdad Me metí muchísimo en la historia Y me fascinó Es un libro que recomiendo un montón Pronto les haré una reseña súper chévere En mi segunda cuenta Ese fue también otro logro en el 2018 Arroba vibro con el libro O en YouTube vibro con el libro Para que vayan a checar esta cuenta Porque va a estar muy cool Allá solamente como su nombre lo indica Hablo de libros Tradición para año nuevo Yo no tengo tradiciones para nada Un día cuando vivíamos en este barrio súper peligroso Con mi familia Mi abuelita cuando yo era muy chiquita Me dijo vamos a recorrer la manzana Con las maletas para que se vaya de viaje Y yo le hice caso Y eso fue lo que hicimos En ese barrio súper peligroso Que de fortuna no nos pasó nada Pero bueno Fue lo más arriesgado que he hecho Y es lo único que he hecho De resto no hago nada Ni siquiera tengo cucos amarillos ¿Cómo pasarás año nuevo? Que bueno que me lo preguntas Querido Tag ¿Por qué este año voy a pasar año nuevo Con la familia de mi novio? Vamos a irnos de viaje Y es la primera vez que voy a hacer algo así Entonces estoy como súper emocionada Propósitos para el 2019 Creo que esta es una pregunta Que quiero dejar al azar A la suerte Entonces hagámosla juntos ¿Les parece? O sea en otro video Vamos a realizar esta pregunta Más larga Con todo lo demás Y es que hace como dos años Con Tiago Habíamos hecho el video Como el que tiene Ami En el que tú cuentas Los propósitos que quieres Para el otro año Y luego la Lucía del futuro Ve ese video Entonces creo que voy a hacer Un video por el estilo A ver si logramos Hacer algunos de esos propósitos Aunque vieron que este año Si logramos varios ¿No? Y ya Con esto terminamos ¿Vieron? Fue súper breve Súper fácil Súper rápido Estoy muy contenta De seguir con ustedes Otro año más Estoy muy contenta De muchas cosas Se vienen cambios enormes Para el canal Este fue el primer Cambio radical En mi vida Y es que yo Desde hace 8 años Que desde hace 8 años Me empecé a pintar el cabello No me había pintado El cabello de otro color Y entonces es como Un cambio súper abrumador Pero siento que me queda bonito Siento que me queda bien Y estoy contenta con ello Espero que a ustedes También les haya gustado Un montón Y pues bueno Como les dije Se vienen cambios muy grandes Entonces espero que estemos juntos En este proceso No olviden seguirme En mis redes sociales Para que se enteren De más cosas cool Para que ustedes tengan La experiencia completa No solamente YouTube estoy yo Estoy en las demás redes sociales Y así ustedes y yo Nos vamos a poder comunicar Mucho mejor Arroba la mona soy yo En todas toditas todas Y chao chaito Chao Tengan lindos días Él no era un soldado cualquiera Era un sanguinario Y claramente esto Deja lesiones cerebrales Bueno que tal La mona soy yo Y bienvenidos a un nuevo video De vibro con el libro Amigos si quieres ver un video Súper cool Haciendo fotos navideñas Chequéalo por aquí Chequéalo amiga Chequéalo Chequéalo Si quieres ver el video Del Rose Yourself Challenge Bueno es el video líric Amigos es el video líric Dale click por aquí Por aquí Por aquí Suscríbete a mi canal Activa la campanita De las notificaciones Y nos vemos a la próxima Mua Y nos vemos a la próxima Y nos vemos a la próxima Y nos vemos a la próxima